Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy jueves 10 de octubre del año 2024. Les estamos saludando desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Estamos agradeciendo a quienes nos ven a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube y también a través del canal 2 de Sistel TV en la ciudad de Cartago. Gracias por acompañarnos. Estos son nuestros titulares. Autoridades revelaron cómo fue la captura de alias El Cholo, cabecilla del Clan del Golfo que actuaba en varias zonas del norte del Valle. Asamblea aprobó ordenanza que crea e institucionaliza el Observatorio de Información de Saludo. La CBC inició la actualización de los mapas de ruido en las ciudades de Cartago, Buga, Tuluá y Jamundí. El Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, ícono del arte y la cultura de Cartago cumplió 70 años. La Paz, tema central de la cumbre de gobernadoras realizada en Villavicencio. Ampliamos las noticias. Alias El Cholo, señalado presunto cabecilla del Clan del Golfo con accionar en el departamento del Valle del Cauca y en algunos municipios del norte del departamento, fue capturado por las autoridades. Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Armada y la Fiscalía, permitió la captura en el municipio de Buenaventura de Alexander Pretel, Valencia, alias El Cholo, señalado de ser uno de los cabecillas del Clan del Golfo dedicado a la parte financiera del grupo ilegal y a expandir su accionar en la región del norte del Valle. Alias El Cholo, identificado como uno de los principales presuntos responsables financieros de la subestructura Valle del Clan del Golfo, fue detenido por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado. Su rol clave incluiría la gestión de pagos a los miembros de la organización, la incorporación de nuevos integrantes y el manejo de los recursos provenientes del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones en la región. Se capturó el cabecilla de las finanzas del Clan del Golfo que viene dando golpes en el norte del Valle del Cauca. Esta persona tenía los recursos del narcotráfico, de la minería ilegal y además de las extorsiones. Esta es una muy buena captura porque va a lograr desestabilizar y disminuir todo ese potencial que viene generando con homicidios y extorsiones en el norte del Valle, el Clan del Golfo. Todo esto por la articulación, el trabajo unido y además con la colaboración de la comunidad en la información. Por eso seguimos diciendo a la comunidad, infórmenos, denos información para poder lograr efectuar toda esta serie de capturas que hacen posible la seguridad del Valle. Esta operación fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de JIN, bajo la coordinación de la Fiscalía 4 Especializada de Buenaventura, con el apoyo de la Seccional de Inteligencia Policial del Valle del Cauca y la Armada Nacional, demostrando el compromiso de las fuerzas de seguridad en la desarticulación de estas organizaciones criminales. Esta persona hacía parte de la subestructura del Valle, específicamente era el dinamizador financiero de la estructura del Clan del Golfo. Esta persona era de mucha confianza de alias DIMAX, el cual una vez capturado por la Policía Nacional alias Mateo, que era anterior cabecilla financiero, esta persona fue dispuesta para que pudiera organizar, administrar los recursos criminales económicos dados por las extorsiones en la región, el microtráfico y por supuesto la minería legal. Esta persona fue capturada en el municipio de Buenaventura, donde tenían su base estructuralmente. Con la captura de alias El Cholo, se logra debilitar una de las principales estructuras financieras del Clan del Golfo en el departamento del Valle del Cauca, garantizando la tranquilidad de la comunidad. La Asamblea Departamental aprobó en segundo debate la creación e institucionalización del Observatorio de Información en Salud. Como una decisión estratégica que responde a mandatos normativos, necesidades técnicas y sobre todo al compromiso de garantizar el derecho a la salud y mejorar la calidad de vida de la población, generando valor público, fue calificado el Observatorio de Información en Salud del Valle del Cauca, creado mediante ordenanza. El proyecto 037, que fue aprobado en segundo debate en sesión plenaria por la Asamblea Departamental, con algunas modificaciones, crea e institucionaliza el Observatorio de Información de Salud, componencia de la diputada Lina María Segura Moyano. Quiero agradecer a todos mis compañeros diputados por su aprobación, pero además por su estudio juicioso. Esta va a ser una herramienta importante para nuestro departamento, para los ciudadanos y ciudadanas que quieren tener información clara, concisa, precisa, datos estadísticos que nos van a permitir analizar, consolidar, validar, evaluar y sobre todo tomar decisiones en cuanto al tema de salud y demás ordenanzas que se quieran presentar en nuestro departamento. El Observatorio de Información de Salud se considera un instrumento para la sistematización, consolidación, procesamiento y análisis de los datos, que proporcionará información confiable y apoyo en la planificación estratégica para la toma de decisiones, contribuyendo a la prevención, control, seguimiento y evaluación de los procesos, aportando al mejoramiento continuo de la salud de la población del Valle del Cauca. Los invito a ingresar a la plataforma, es una plataforma que está colgada en la página web de la Gobernación del Valle, en la Secretaría de Salud, y cualquier ciudadano puede acceder a la misma y procesar y sacar esta información que es valiosísima para todos los proyectos y políticas públicas que se quieran presentar en nuestro departamento. El Observatorio creado por la Secretaría de Salud es un centro de acopio, procesamiento, análisis y publicación de información de todos los temas relacionados con la salud en el departamento, facilitando el acceso a la información y creando condiciones de confianza en el uso de los datos. Así que agradecer a todos por el apoyo y bueno, contenta porque este es un paso grande para nuestro departamento. Ya hoy, por fin ha sido creado e institucionalizado este Observatorio de Salud. Y este es un recorrido por otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el Norte del Valle. Las directivas del Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, en cabeza de su presidente Arnaldo Amaya Espinosa, celebraron ayer los 70 años de existencia de este ícono del arte y la cultura de la ciudad de Cartago, donde jóvenes y adultos se forman en áreas relacionadas con las artes musicales, tanto instrumentales como vocales, danzas, poesía y otras. El Conservatorio fue creado el 9 de octubre del año 1954 para rendir homenaje al maestro Pedro Morales Pino, considerado el padre de la música colombiana. El Conservatorio no solo es el espacio para la formación de los futuros músicos y cantantes, también es escenario de eventos como las familias que cantan, el encuentro de música andina y otras actividades que le dan prestigio a la ciudad ante la nación y el mundo. Fue bien acogido el proyecto de Ordenanza 041 presentado por el diputado Juan Carlos Rengifo Arboleda, que será estudiado por la corporación mediante el cual se promueve el uso de la bicicleta en el Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones. El proyecto, que nace a raíz de la realización de la COP16, busca establecer compromisos y acciones para poder disminuir las emisiones de carbono como que todas las obras del departamento y los municipios estén obligadas a contemplar en sus estudios y diseños el uso de la bicicleta como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, que se identifiquen y habiliten los parqueaveros en todas las instituciones educativas, universidades y empresas, que se apliquen estímulos como el mediodía de descanso laboral por cierto número de llegadas al trabajo en bicicleta como lo ordena la ley y que se activen componentes de seguridad que les den tranquilidad y bienestar a los ciclistas. Del 16 al 18 de octubre, Cali y el Valle del Cauca serán escenario del 8º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, organizado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Gobernación del Valle. En el evento que se marca dentro de las actividades previas a la COP16, se abordarán temas trascendentales en materia de sostenibilidad como los desafíos ambientales que interpelan a la educación ambiental, relaciones en materia de educación ambiental y ciudadanía y decidir diferentes modelos de concebir el mundo social para hacer que nosotros como ciudadanos hagamos la paz con la naturaleza. En el evento que se desarrollará en la Universidad Santiago de Cali, el Coriseo Evangelista Mora habrá más de 50 ponencias y más de 100 cursos y talleres paralelos. Continuamos a esta hora con más Noticias NBC. La CBC socializó esta semana en la ciudad de Cartago un proyecto mediante el cual se hace la actualización de los mapas de ruido en cuatro ciudades del departamento, Cartago, Buga, Tuluá y Jamundí. Identificar los niveles de ruido ambiental y generar soluciones dirigidas a la descontaminación sonora de los municipios de Cartago, Buga, Tuluá y Jamundí es el objetivo del proyecto de actualización de los mapas de ruido en estas cuatro ciudades del departamento que viene adelantando la CBC. Para el caso de Cartago, el proyecto fue socializado este miércoles con la presencia de las entidades municipales comprometidas con el medio ambiente, empresarios y grupos de ambientalistas. Según la normativa de ruido nacional, las corporaciones autónomas debemos de diagnosticar acústicamente cada cuatro años, como tal hacer ejercicios de cartografía social, ejercicios de monitoreos para hacer como tal el diagnóstico acústico de los municipios, en el cual pues digamos en este plan de acción durante estas dos vigencias se priorizaron los mapas de Rube, Buga, Tuluá, Cartago y Jamundí, que son los municipios que cuentan con una población superior a 100.000 habitantes y como tal pues son los mapas que están ya próximos a actualizar, ya que pues los anteriores fueron desarrollados y entregados en el año 2018. Las actividades comprenden la medición de los decibeles que se producen en determinadas zonas de la ciudad, tanto en horario diurno como nocturno, durante todos los días de la semana para velar por qué estos se ajusten a las normas nacionales. Como son inventarios de fuentes fijas, unas mediciones de ruido ambiental, mediciones de emisión de ruido, caracterización de fuentes fijas a través de ejercicios de aforos vehiculares, todo esto como tal para insumar al modelo de ruido, con lo cual pues digamos se generan unos mapas con unas coloraciones las cuales indican como tal las afectaciones en el área urbana como tal del municipio de Cartago en este caso, con lo cual podemos determinar cuáles son las zonas más afectadas por ruido en el municipio y así mismo vamos a actualizar y a hacer la revisión pertinente de los planes, las fichas de los planes de descontaminación acústica, una serie de proyectos que están vinculados para con la comunidad digamos hacer la revisión y hacerlo lo más enfocado a la necesidad y a la problemática que se tiene en el municipio. Con los resultados de la actualización, el municipio y la entidad ambiental podrán iniciar un plan de descontaminación acústica para garantizar un mejor estar de la comunidad. Estos son muy útiles como tal para los actores de gestión municipales como son secretaria de gobiernos, secretaria de salud, educación, con lo cual puedan converger en un espacio como un comité y así mismo darle seguimiento a las diferentes problemáticas identificadas en el territorio. Personal propietario de bares, de restaurantes, todo el sector de la administración municipal, la secretaría que incluye la secretaría de gobierno, de salud y la subsecretaría de medio ambiente, también se solicitó la presencia de la policía. Sí, la idea es que con ese insumo podamos tener una planificación acertada de la ciudad en cuanto al ruido. A continuación presentamos nuestra sección, la gobernadora en el norte. El gobierno del Valle, en articulación con la Nación, las alcaldías de Cali y Palmira continúan trabajando para garantizar la operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que en menos de dos meses tendrá abierto el proceso de licitación en el que se elegirá la concesión a cargo de la operación de este importante terminal aéreo. En los próximos días se va a cerrar, se cierran los pliegos, se cierran las condiciones financieras y ahí inician las aprobaciones de diferentes autoridades con el fin de publicar este proyecto finalizando el mes de noviembre del año 2024. Si no hay más interesados, a finales de mayo se estaría adjudicando y si hay nuevos interesados, que es también el deseo que se quiere en toda la región, se pueda tener a finales de agosto. El gobierno del Valle también ha insistido en la necesidad que la Nación destine nuevos recursos para el aeropuerto Gerardo Tobara de Buenaventura. En esa adjudicación está el aeropuerto de Buenaventura con 200 mil millones de pesos. Nosotros estamos solicitando que no queden los mismos 200 mil millones, sino que se actualicen de acuerdo al IPC. Se estima que a mediados de 2025 el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tendrá un nuevo operador. Gracias por continuar con Noticias NBC. Diana María Rodas, quien es la subsecretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de Cartago, habló con Noticias NBC sobre algunos de los proyectos a ejecutar en lo que resta del año 2024. Planes para la conservación del recurso hídrico, apoyo a los pequeños productores y protección de las especies arbóreas son algunos de los proyectos a ejecutar por parte de la subsecretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Cartago en lo que resta de este año y comienzos del próximo. En este momentico seguimos con los proyectos que tenemos el presupuesto para ejecutar y esperamos al próximo año la asignación de recursos para las actividades que podamos desarrollar. La conservación del agua y la búsqueda de nuevas fuentes es una de las actividades que se destacan en la zona rural. Pues nosotros tenemos 13 predios que se han adquirido por ley 99 en cumplimiento al artículo 111. Esos 11, 13 predios, perdón, están siendo reforestados, son una fuente hídrica importante para nosotros, la conservación de estas fuentes hídricas y seguimos en este tipo de proyectos, proyectos de reforestación. Por su parte, decenas de productores han logrado mejorar su economía gracias a los mercados campesinos, cuya más reciente versión se llevó a cabo el pasado fin de semana en el barrio La Aurora. Contamos siempre con la presencia de nuestros agricultores, estamos haciéndolo en diferentes sitios de la ciudad con el fin de verificar cuál es el más óptimo para este tipo de actividades. Todas estas actividades están enmarcadas dentro del programa de gobierno de Juan David Piedraíta, Más Progreso, Mejor Futuro. Nuestro alcalde, señor Juan David Piedraíta, es una persona que con mucho entusiasmo hace estas convocatorias y la verdad hemos sido atendidas muy bien por la comunidad rural. Con una declaración conjunta de las gobernadoras del Valle, Meta, Tolima, Chocó y Sucre, en la que expresan de manera empática la importancia de la visión femenina y su participación en los procesos de paz, concluyó la cumbre de gobernadoras del país que se desarrolló en las ciudades de Villavicencio. Con una declaración conjunta, las gobernadoras del Valle del Cauca, Meta, Tolima, Chocó y Sucre expresaron la importancia de la visión femenina y su participación en los procesos de paz. Lo que es que la mujer tiene más sensibilidad, es más dada al diálogo, a la concertación, a la escucha. Entonces eso sirve mucho para los procesos de paz, para esos procesos de poder con las comunidades y con la gente escuchar. En la primera cumbre de gobernadoras por la construcción de la paz y la seguridad, las mandatarias también enfatizaron en la necesidad de concretar acciones que garanticen la vida de la ciudadanía aún en el marco de los procesos de paz. Lo que esperamos es que nos escuche el Gobierno Nacional y que podamos articular todas las acciones, como decía allí en nuestro comunicado, concretas acciones que se ejecuten en los territorios, que articulemos para poder lograr que nuestras comunidades tengan calidad de vida y bienestar. Eso es lo que nosotros deseamos y esperamos que nos escuche. Las gobernadoras de estos cinco departamentos también pidieron al Gobierno Nacional incluir la visión de las autoridades regionales en los procesos de paz. Teniendo en cuenta las particularidades del conflicto armado en las regiones. Ya estamos de regreso con ustedes. El capítulo cartago de la Federación Nacional de Comerciantes prepara una serie de actividades para este fin de año. El objetivo es apoyar e incrementar las ventas de los comerciantes. La Federación Nacional de Comerciantes Capítulo Cartago, la Cámara de Comercio y la Administración Municipal vienen preparando una serie de estrategias para la temporada de fin de año con el fin de incentivar a los clientes para que realicen sus compras en el comercio de la región. Se trata de buscar que el comercio tenga una franca recuperación en esta época, que es la más importante para el sector, con fechas especiales como los alumbrados, la Navidad y la llegada del Año Nuevo. Bueno, este año estamos estructurando desde FENALCO una caravana. Esa caravana apenas se está organizando. La idea es que se vinculen los comerciantes, que se vinculen todas las entidades públicas para que hagamos algo que impacte de verdad a la región del norte del Valle del Elegio Cafetero. Entonces, esperando ya concretar con Cámara de Comercio, con la Alcaldía, que hemos venido realizando como este tipo de actividades, tengo entendido, de acuerdo a lo que hablaba con la Alcaldía, que el señor alcalde también espera hacer una Navidad muy bonita para los cartagüeños y nuestros vecinos colindantes, como para que vengan y disfruten y activemos desde ese modo el comercio. Hay varias propuestas que se traen, pero se están estructurando hasta ahora para organizar algo que de verdad genere un impacto y un beneficio al comerciante. Dentro de las actividades se planea una nueva versión de Cartago Despierta, a la que se sumará un alto porcentaje el comercio local. Con estas actividades se pretende apoyar a los comerciantes de la región para que incremente sus ventas y se reactive este sector de la economía. Por lo menos desde FENALCO estamos apuntando a que sea algo desde la región del norte, que podamos vincular esos municipios que se vean tentados a venir y que el comercio vea, o sea, les dirija como esas ofertas y ese tipo de atractivo también a esa región del norte para que los visiten y puedan la economía de Cartago tener buen fin en este diciembre. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC, les agradecemos su compañía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros mañana a esta misma hora. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.